Tenemos contenidos de video y de fotografía sobre ciencia, tecnología e innovación y nosotros quisiéramos justamente esos contenidos, poderlos compartir con otras redes, con otros acervos y viceversa, aprovechar los acervos que se tienen. Hoy día sabemos que un contenido, sea fotografía, sea video, sea audio, lo podemos integrar entre sí, podemos aumentar contenidos con recursos de valor agregado y finalmente tener esa hipervinculación. Yo no me voy a extender mucho, aunque mi ponencia la había preparado y simplemente me quedaré porque seguramente la siguiente ponencia, que la conozco un poco, nos va a dar un ejemplo de lo que yo estoy planteando. Pero decirles que hay que trabajar con nuevos formatos audiovisuales. Ya no solo nos podemos quedar con un solo medio. Y la idea es eso, si yo genero una imagen sonora, la tengo que estar pensando no solamente para los medios de audio, de radio, sino lo tengo que estar pensando para los medios de televisión, para los medios de internet, para todos los soportes que existen. Yo creo que no voy a extenderme en eso, pero ustedes lo...